Amiguitos el día de hoy tenemos un vídeo super bomba ya que hablaremos de el alemán Tiene un estilo bien característico del cual hablaremos en esta ocasión Porque la verdad es que alemán me lo piden bastante Tiene un gran estilo y este vídeo va a estar muy muy cachondo amigos Así que pónganse cómodos empezamos Alemán amigos para mí tiene un estilo sumamente peculiar Creo que realmente solo me lo puedo imaginar a él con las prendas que usa Hay estilos que no le quedan a cualquier persona Y el estilo que tiene alemán a mi parecer es único Juega un poquito con esta onda de los homies saben Así que bueno empezaremos hablando por dos prendas de esta foto Que son una maldita locura amiguitos Es otro nivel de hype Número 1 vamos a empezar hablando de este waist bag de la marca Gucci Es la primera vez en bastante tiempo donde podemos observar un modelo que está exageradamente genial A nivel de diseño ya que normalmente muchos trappers o muchos wrappers optan por este waist bag tradicional de la marca Gucci El que es negro tiene las cintas con los colores de Gucci y enfrente pues dice Gucci y ya Pero en esta ocasión no es así podemos ver uno completamente distinto El cual cuenta con parches es color negro y tiene pues el pequeño monogramilla ahí de las G's de Gucci Esto que tenemos aquí es uno de los mejores outfits que yo he visto de alemán amigos Ahí tenemos más videillos donde usa ropa supreme pero en esta ocasión tocó un poco de Gucci Cuánto cuesta esta cangurera este waist bag de la marca Gucci Este tiene un costo de 1100 dólares Y ahora hablaremos un poquito también de los tenis Ya que como pueden ver es un modelo que llama mucho la atención y hoy en día es bastante costoso Esto que tenemos aquí es una colaboración que hizo Jordan con Union Union es una tienda de retail que se ubica en Los Ángeles Ellos venden muchísimas marcas de streetwear y son bastante famosos Entonces pues decidieron hacer esta colaboración que está bastante padre Podemos observar dos colorways este que es el black toe o el storm blue Los dos son costosos pero el que es un poco más caro ahorita en reventa es el black toe Y es precisamente los que tiene alemán vienen como cosidos como si fueran divididos Como si hubieran funcionado dos tenis ahí se alcanzan a ver las costuras perfectamente En la goma podemos observar un desgastado o sea como si la goma fuera vieja Ese tono como amarillento que tienen los tenis con el paso del tiempo Es una de las colaboraciones más bonitas que hoy en día existen Y a pesar de que ya tiene un poquito que salieron es un modelo que está loquísimo El precio de reventa de estos depende muchísimo del número Lo podemos encontrar de 1100 hasta 1200 dólares Es un modelo un poco elevado Y quiero que chequen también este outfit de alemán Hay dos cosillas que también llaman mucho la atención Una, el cinturón que tienen las dos heads de la marca Gucci Este no las tiene invertidas es el que las tiene como en secuencia Una y después la otra La piel de este cinturón es negra y la hebilla es color plata Una hebilla bastante bonita Ya que hoy en día muchas personas optan por usar la correa color negro Y las hebillas como color cobre Y este cinturón pues bueno me parece bastante bonito Este tiene un costo de 450 dólares Y tenemos otro waist bag de la marca Gucci Pero este si es no común a lo mejor no tan tradicional Pero es un poco más conocido a diferencia del que hablamos hace rato Ya que este es justo del que les estaba hablando hace unos momentos Es negro, tiene un cierre, enfrente tiene la marca Gucci Y las tiras son verde con rojo Es el modelo como más tradicional de Gucci Pero la gran diferencia de este es que trae el mismo estampado de esta playera Somamente polémica lo cual parece que está como escrita a mano ¿saben? Si no de alguna una cangurera que está bonita O sea si la encuentro sumamente padre Desde luego que el tacto de esto debe de ser increíble Pero me gustó más la de la otra foto Creo que esta cangurera, este waist bag Si me parece una maldita locura de verdad Está súper padre o sea me parece una prenda a nivel de diseño muy cool Sin embargo esta que tenemos aquí tiene un costo de 1250 dólares 150 dólares más cara a comparación de la primera de la que hablamos Que a mí me parece más cool ¿Qué opinan ustedes amigos? Díganme aquí abajo en los comentarios Alemán trae un increíble estilo Y hoy en día ya está pegando cañón O sea ya tenía un rato pegando Pero hoy en día creo que está haciendo como su boom ¿saben? Déjenme aquí abajo en los comentarios ¿Qué fue lo más cool? Para mí lo más cool de este video Tal vez fueron los Union Los Jordan por Union O híjoles Me atrevería a decir que la cangurera Pero no lo sé Yo estoy entre esos dos Díganme ustedes No olvides de like, de este video Compartirlo y suscribirte Nos vemos próximamente Aquí abajo les dejo más videitos de alemán Y contenido sexy De cuando vamos al mercado A cazar ofertones y cosas así Amiguitas Cuídense Chao